Música Bueno, mucha atención a lo que se manda ahora, muy bien, eh Venga de frente con ellos un poquito, un poquito, un poquito Un poquito a la izquierda adelante, bueno, un poquito a la derecha adelante, bueno Más poquito, juntar el compa y aumentar la frecuencia, un poquito a la izquierda adelante, bueno Así, poquito a poco con ellos, ¿va bien? Más frecuencia en el compa y más junto al compa Así la gente buena es de categoría, ¿eh? Un poquito a la izquierda adelante Bueno, irse aguantando un poco No pararse, no pararse Bueno, pararse Poco a poco los dos costeros a tierra por parejo, muy poco a poco Bueno, no tanto el costero izquierdo Un poquito más el costero derecho, menos el costero derecho Un poquito más el costero izquierdo Bueno, bueno, venga de frente muy poco a poco Como solo ustedes saben, ¿eh? Un poquito a poco El piececito al suelo, ¿va bien? Así con ella Así los ángeles de mi vida Bueno, pararse ahí Un poquito a poco, suspender los costeros por parejo Así con ella, así los ángeles de mi vida Un poquito de la izquierda adelante, Tano Bueno, venga de frente con ella, un poco a poco y con el compa Vamos Un poquito a poco, muy juntito, muy frecuente Un poquito más la izquierda adelante Un poquito más la izquierda adelante, Tano, ¿ve? Así, bueno, bueno Así los costeros de mi vida en guapo ¡Doro con ella valiente! Un poquito más la izquierda adelante Bueno, la llamada muy cortita El escalón lo saltáis, hijo mío Un poquito la izquierda adelante Bueno, bueno Un poquito más la izquierda adelante, Tano No hace fuerza en el escalón La derechita adelante, Alberto Así se le da bien guapa de su cara ¡Doro con ella valiente! ¡Doro con ella jamé! La derechita adelante, Alberto Bueno Así nomás, así nomás la gente buena y de categoría ¡Doro con ella valiente! ¡Seguimos igual, eh! ¡Arrimoso! ¡Arrimoso! ¡No cambia esto! ¡No cambia esto! ¡No cambia esto! ¡Ya cambia esto! ¡Ya cambia esto! ¡Ya cambia esto! ¡Ya cambia esto! ¡No vayas altísima de la presa! ¡Venga de frente con ella! ¡Venga la derechita adelante! ¡Voy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien! ¡Poco valiente! ¡Poquito a poco! ¡Poco valiente! ¡Poco valiente! ¡Qué sencillo, eh! ¡Val bien! ¡Que otra, ¿qué? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios mío, esto va por las que no están aquí debajo. Por todo lo que nos falta. Han pasado 75 años y se ha quedado mucha gente atrás. Entre las que habéis echado y las que no habéis echado. Y esta levantaba por ellos, ¿eh? Fuerte mi gente buena. ¡Ah, eh! ¡Todos por igual, valiente! Desde abajo lo quiero, ¿eh? ¡Esto es! Suavita, ¿eh? ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo oles? ¡Ole! Que bonito pa' que vení aquí el chun niño, ¿eh? Y te he hecho nombre... y te he hecho nombre, sí señor. ¡Más no hay allí otra vez, eh! ¡Sí, no va a volar! ¡Gracias! ¡Vamos, volviendo! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Ahí viene el baldez, ¿vale? ¡Vamos, volviendo! ¡Alargadle el paso un poquito más! ¡Vamos, volviendo! ¡Vamos, volviendo! ¡Alargadle el paso un poquito más! ¡Llegando, arrancando un poquito! ¡Oye! ¡Vamos, volviendo! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Hola! ¡Como a la calle San Pablo, la Bienuana! ¡¡Viva! ¡La bienuana!! ¡Eh! ¡Viva! ¡Así! ¡Así, así! ¡Vámonos! 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 ¿Qué categoría lleváis? ¿Vale? ¡Pensamos a gozar a temblar, eh! ¡Pensamos a temblar, Paco, hijo, eh! ¡Gelflight! ¡Ahí estoy sin cuidado, señor! ¡Vale, eh! ¡Vale, eh! ¡Vale, eh! ¡Vale, eh! ¡Vale, eh! ¡Vale, qué guapa! Un poquito a la izquierda de este marco, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 La lágrima de la gente que está viéndola. Más despacito aquí, más despacito aquí. Vamos de frente. Me damos para atrás, por favor, un poquito. Gracias. Ahora con ella, ¿vale? ¡Viva Esperanza! Venga, vamos un poquito. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Viva Esperanza! ¡Viva Esperanza! ¡Gracias! 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 ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡inen��. ¡Vamos a regalar! ¡Sin pararse, sin pararse! Aquí no se me va, ¿verdad? Ahí. Si están queriendo aquí, they 첫 iron too. ¡Los tenemos ellos! ¡For Tawhenid till! ¡One dos! ¡Aquí no se basen en un sitio! ¡Gracias! 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 ¡Muchas atención lo que se va a mandar ahora, eh! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco la derecha! ¡La izquierda! El bueno de izquierda Ah! Este vaya. ¡Gracias! 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 Sí, por lo que vayas pidiendo la pesquisa. También lo largo, hasta la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Llévatela, hijo! ¡Llévatela! ¡Poco a poco! ¡Llévatela! 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 Vamos a dar un poquito, por favor. ¡Llévatela! ¡Poco a poco, a poco, a poco, a poco, hijo! ¡Llévatela! Paquito mío. Ese es el camino. Bueno Paco. Ahí como va. Así quiere y así quiere y ella. Ahí como va. Vale, vale, la puja para acá. Así nada más, eh perico. No se puede llegar con la gente. Bien, bien. Bien, bien. Ahí, ahí. No se morir. La derecha a la derecha, me quedo la derecha. La derecha a la derecha, me quedo la derecha. La derecha a la derecha, me quedo la derecha. La derecha a la derecha, me quedo la derecha. La derecha a 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 la derecha. Vamos a quitar la tarta con la escalera 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 No se puede llevar con más amor y más cariño una bien guapa, eh, que la está llevando pero no se puede llevar con más cariño, que la está llevando. ¡Gracias! 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 ¡Genial! Habrá saludo, habrá por el Cinéma luego, nulla ¡Conet sidenses! ¡Siempre con paz! ¡Siempre con tonerí! ¡Vamos por la izquierda! Ya os cambia el emiso, vamos a alargarle un poquito el paso, ¿no es bien? ¡No, por favor! ¡Venga, ahí! ¡Ah, está! ¡Ah, esa castaña ahí! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Sí, sí! ¡Ah, está! ¿Dónde más se lo llevan? ¡Vamos! 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 ¿Dónde es? Aquí a la izquierda, le estoy viendo el bacalao. Lo que pasa es que... …y cuando se te quede guinarle... ...se levantó para ir, se levantó un poquito. ¿Dónde está el cristo de los faroles? ¡A mí. ¿Tengo otro de arriba, a las chicas? Despacento con ella, eh, despacento con ella. No, pues, malo para mí, con tanta gente buena. ¿Cuál es correcto? No, 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 no. ¿Vale? Recortarle un poquito el caminar a la bien guapa. Vale. Eso es, siempre con torrería y acompañe. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Estoy aquí abajo. ¡Gracias! ...y a seguir sembrando esperanza por muchos años más. Fuerte mi gente buena, de verdad, ¿eh? No lo sabes tú bien. ¡Todos por igual, valientes! Desde abajo lo quiero, ¿eh? ¡Ahí está él! ¡Abren al 10 y. ¡Ay no! ¡Incidere! ¡Si, amor está! ¡Oye, maestro! ¡Venga, regalo! ¡Venga! ¡Venga, regalo! ¡Venga, regalo! ¡Venga, regalo! ¡Anhalmo! ¡Venga, regalo, regalo! ¡Gracias! Bueno, hay que mirar dónde está el escalón. Hay que girar. ¡Bien, bien! ¡Echa atención a lo que se manda ahora, eh! ¡Pongo a poco! ¡Pongo a poco! ¡Pongo a poco! ¡Pongo a poco! ¡Pongo a poco la derecha y la izquierda atrás! ¡No avanzar que no se puede! ¡Muy bien, eh! ¡No avanzar adelante que no se puede! ¡Pongo a poco la mano que llamas, eh! ¡Gracias! 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 ¡Dándole ahí! ¡Aquí vamos a entrar atrás! ¡No puedo! Lo voy a pasar! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te adelanta aquí debajo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que es eso! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole! ¡Ole! Gracias. Un poquito que tiene que ver ahora aquí. ¡Vamos! Mucha atención a lo que se manda ahora, ¿eh? Ahí ya va y otro, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos a andar y buscamos a los casos. Todos vamos a ver. Ya no queda más acá. ¡Sí, así, valiente, eh! No vayas a ir a mandar un paso atrás, ¿eh? ¡Décha atrás! No vayas a mandar para sobra. Un poquito a la izquierda delante, ¿tónde? La historia, esta historia para nosotros. Un poquito de la derecha. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí te va. Un poquito de la derecha. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un poquito la izquierda delante". ¡Sombramos los estarones por izquierda! Bien, un poquito más marco. Ya no es posible, eh. Está hecho, está hecho. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, mi gente! ¡Ole! ¡Ole, mi gente! ¡Ole, mi gente! ¡Ole! ¡Ole, mi gente! ¡Ole, mi gente! ¡Ole, mi gente! ¡Ole! ¡Ole, mi gente! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, mi gente! ¡Ole! 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 ¡Viva la vida! ¡Esta es la esperanza! ¡Y guapa! ¡Esperanza! 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 ¡Alecantores! ¡Viene! Bueno ¡Quando ya cín! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Tambie yen! ¡Tengo que pasar a nave ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Seguimos! 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 ¡A ver los italianos! ¡Seguimos! 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 ¡Abrimos sitio! ¡Seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ahora para David! ¡Ahora no! Y la gente te aclamaba el piromo de encendía y la noche de Córdoba está pasando. Y yo mientras decía aquí debajo entre tieblas por muchos dos, por ti soy costalero, porque te quiero, por amor. Yo la tierra, tú la flor, y como cuñales sentía clavado en el cuello y las piernas, madre mía, al llegar a San Andrés no me las sentía. Pero cuando me salí debajo del paso y te miré a la cara para rezarte, dolor no tenía. Si ese dolor es ser tu costalero, devuélvemelo para toda la vida, madre mía, porque aún en el cielo, aún en el cielo quiero seguir siendo tu costalero. Por bendita que eres entre todas las mujeres, por ser la madre de Jesús de las penas, por gitana, por cordobesa y por lo guapa que eres. Pijano! ¡Vamonos hijo! Hasta levantar la vamos a hacer por Córdoba y por los cordobeses. y también me voy a acordar yo de mi maestro el maestro de capatazes maestro de capatazes por Ignacio Torontera vamos a llevárselo un ratito así en el cabecón todos por igual, valientes fuerte y para arriba mi gente buena vamos a reunir a Gitanas a Gitanas así se llena Córdoba de esperanza ¡Viva la esperanza de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la esperanza! 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 Gracias. 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 No puede tirar pa'lante Esa es la verdad Que suave esta Que suave esta Que chaval Que chaval Que chaval Que chaval Que chaval Que chaval Alégrate Alégrate Mujer Que Dios Está contigo Alégrate Que frías De tu corazón A la luz es camino Alégrate Dolor Que en tu pena Sin par Renacerá la vida Alégrate Pues mi alma Vamos a esperar Es tuya, Martín Es tuya ¡Bapa! 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 ¡Más maldito, hijo, qué bonito! ¡Se aguanta mucho! ¡Mien de nada pensar en esa alma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eso es. Gracias. 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 Así que va por ello, ¿eh? Fuerte para arriba y a volar bien, te voy a ir. ¡Todo un púrrico valiente! ¡Valte! ¡Valte! ¡Si es que no podéis ser más toneros, gente! ¡Esa es la tonería de mi lengua! ¡Valte! ¡Valte! ¡Suscríbete al canal! 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 Atentos, ya vayas al escalón. 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 ¡Viva! 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 ¡La Esperanza! ¡Viva! ¡La Esperanza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esperanza para Dona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!